Ahora el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires que ya dejó un saldo de 48 horas sin clases y los gremios que amenazan con endurecer las medidas de fuerza mientras esperan una oferta de la provincia de Buenos Aires que mejore la recibida hasta ahora del 17,8%. Hablamos con el gremio docente de Zuteba que están esperando precisamente esta mejora en la oferta. Hoy estamos desarrollando el segundo día de paro de estas 48 horas semanales con un alto índice de acatamiento en toda la provincia de Buenos Aires lo que ratifica la voluntad de lucha de los trabajadores de la educación y la justeza de nuestros reclamos el reclamo de una recomposición salarial que nos posibilite la recuperación de nuestro poder adquisitivo y por otro lado también políticas y recursos que garanticen la integralidad de la educación provincial que hoy se encuentra en una situación crítica. Nosotros hacemos un llamamiento a que son necesarias más que palabras y voluntades políticas y verborragia incluso de algunos funcionarios de la provincia hechos concretos que resuelvan las problemáticas educativas de la provincia de Buenos Aires. La preocupación nuestra es que no se tome como excusa la demanda legítima de un derecho por aumento salarial de los trabajadores para no resolver la integralidad de la situación de la provincia de Buenos Aires y que nosotros nos resignemos a percibir un salario muy lejano a nuestras expectativas y eso no va a pasar, es decir, no va a pasar. Necesitamos que el gobierno de la provincia tenga firmeza plantee con toda la crudeza que sea necesaria cuál es el estado presupuestario provincial cuáles son las previsiones, cuáles son las prioridades y además establezca líneas de negociación con el gobierno nacional porque seguramente será necesaria una asistencia financiera pero la misma, lo que decimos es que esta situación no puede ser excusa para no garantizar la educación pública de la provincia de Buenos Aires.